Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso, Dios me los bendiga. Y bueno, en esta ocasión les traigo una historia, bueno, escrita por Anna Frank, el diario de Anna Frank, así se llama. Les voy a contar así lo poquito que entiendo y que sé. Esa es una chica que falleció muy joven, el sueño de ella era ser escritora, y bueno, lo complicado, lo difícil que es lidiar con la guerra, ¿no? Pues, no voy a espoliarles, pero más sin embargo, el sueño de ella era que quería ser escritora, ¿no? Entonces, yo creo, yo me siento bien compartiendo lo que es de ella, así lo ven poquitas personas, no importa. Así, dos, tres, cuatro personas se escuchen, que sepan que ella puede vivir eternamente en nuestros corazones. Y así a muchos, a quienes no les gustaría vivir eternamente, siendo releídos por generaciones tras generaciones, ¿no? Sin embargo, no es solo leer por leer, la historia de ella me parece interesante, me parece triste, me parece que da unos matices muy importantes con respecto a lo que estamos viviendo el día de hoy, con respecto al estar encerrados y no poder disfrutar un poco de la vida y demás. O sea, la vida en sus pequeños detalles debe disfrutarse de todas las mejores maneras posibles, ¿no? Tratar de ser feliz con lo poco que uno tiene y disfrutar lo poco que uno tenga o lo mucho. Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen el diario vivir una experiencia hermosa, maravillosa. Pero como la gente se enfrasca en cosas, en cosas, hay gente que le toca muy duro, muy duro. Y hay gente que lo tiene todo y no valora lo que tiene, ni aprovecha las oportunidades tan enormes que tiene. O sea, la vida es un regalo maravilloso, muchachos, y disfrutémoslo al máximo. Sé que me estoy trabando un poco, pero porque estoy improvisando. Que no sé ni para dónde voy. Pero bueno, aquí va ahora sí, muchachos, con todo el cariño del mundo, el diario de Ana Frank. Es parecido a papayito de piernas largas, pero entonces, eso es como papayito de piernas largas, pero en la vida real. No hay un papayito de piernas largas, pero es una historia real, 100% real. ¿Listo? Aquí va. De un modo como no he podido hacerlo hasta ahora con nadie, y espero que seas un gran apoyo para mí, Ana Frank. 12 de junio de 1942. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños, pero no podía levantarme tan temprano, y hubo de apaciguar mi curiosidad hasta un cuarto para las 7. Entonces ya no soporté más, y corrí hacia el comedor, donde nuestro pequeño gatito, Morshen, me saludó con efusivo cariño. Después de las 7 fui al dormitorio de mis padres, y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar, y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus, y una rama de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastante más. Papá y mamá me entregaron numerosos regalos, y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de animarme. En materia de mimarme, entre otras cosas, me regalaron un rompecabezas, un broche, las sagas y leyendas de Holanda, de Geoff F. Cohen, otro libro encantador, las vacaciones de Daisy en la montaña, y algún dinero. Con este me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Enseguida vino Lies y partimos juntas a la escuela. Comencé siguiendo el ritual holandés de obsequiar golosinas a mis maestros y compañeros de clase. Luego nos pusimos a trabajar. Y basta por hoy. Estoy tan contenta de tenerte. Lunes 15 de junio de 1942. El sábado por la tarde ofrecí una fiesta de cumpleaños. Exhibimos una película. El guardafaro. Con Rintintín. ¡Qué gusto! Le gustó mucho a mis amigas. Nos entretuvimos como locas. Había muchos jóvenes y jovencitas. Mamá siempre quiere saber con quién pienso casarme más adelante. Creo que se extrañaría bastante si supiera que es con Peter Wessel. ¿Con quién me casaría? Pues siempre me hago la tonta cuando me pregunta. Peter Wessel con Liz Gossins y Sane Houtman. Somos compañeras de clase desde hace 10 años. Y ellas son muy buenas amigas. Entre tanto conocí a Joffie van der Waal en el liceo judío. Nos juntamos bastante y ella es ahora mi mejor amiga. Liz ha trabajado en nuestra amistad profunda con otra chica y Sane va a otro colegio. Y se ha hecho de nuevas amigas. Sábado 20 de junio de 1942. No he anotado nada durante un par de días. Pues quise reflexionar sobre el significado y la finalidad de un diario de vida. Me causa una sensación extraña. El hecho de comenzar a llevar un diario. Y no solo por el hecho de que nunca había escrito. Supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá algún interés en los exabruptos emocionales de una chiquilla de 13 años. Por eso en realidad poco importa. Tengo deseos de escribir y ante todo quiero sacarme algún peso del corazón. El papel es más paciente que los seres humanos. Pensaba a menudo cuando apoyaba melancólicamente la cabeza en mis manos ciertos días en que no sabía qué hacer. Primero deseaba quedarme en casa. Enseguida salir a la calle. Y casi siempre seguía sentada donde mismo empollando mis tribulaciones. Sí, el papel es paciente. No tengo la menor intención de mostrar alguna vez este cuaderno empastado con el alistosonante nombre de diario de vida. Salvo que fuera a la amiga o el amigo. Y seguramente no le interesará mucho a nadie. Ahora he llegado al punto alrededor del cual gira todo este asunto de mi diario de vida. En realidad no tengo amiga. Quiero explicar esto en más detalle. Pues nadie comprende que una muchacha de solo 13 años se sienta tan sola. Y por cierto llama la atención. Tengo padres amorosos y querendones. Una hermana de 16 años y, si lo sumo, unos 30 conocidos más o menos. Tengo una corte de admiradores que me dan en todos los gustos. Y durante las horas de clase suelen manipular algún espejito de bolsillo. Hasta que logran capturar una sonrisa mía. Tengo parientes, unos tíos y unas tías. Realmente encantadores. Una linda casa. Y en realidad no me falta nada. Salvo una amiga. Con ninguno de mis conocidos puedo hacer otras cosas que bromear o cometer disparates. Me es imposible expresarme de veras. Y me siento interiormente abotonada. Tal vez esa falta de confianza sea un problema mío. Pero las cosas son así. Lamentablemente. Y no logro superar mi condición. Por eso el diario, con el fin de exacerbar aún más en mí la idea de amiga ausente, no anotaré solo hechos de mi diario como suele hacer el grueso de la gente, sino que este diario mismo será mi amiga y mi amiga habrá de llamarse Kitty. Nadie sería capaz de comprender mis conversaciones con Kitty. Si no cuento antes algo de mí, muy a mi pesar, narraré brevemente lo que ha sido mi vida hasta ahora. Cuando se casaron mis padres, papá tenía 36 años y mamá 25. Mi hermana Margot nació en Frankfurt, el menos en 1926. Yo nací el 12 de junio de 1929. Por ser judíos, debimos emigrar a Holanda en 1933, país en que mi padre asumió el cargo de director de Travis S.A. Esta colabora estrechamente con la firma Colin y Co., cuyas oficinas están en el mismo edificio. Nuestra vida transcurrió. Llena de sobresaltos. Pues nuestros parientes que no salieron de Alemania cayeron bajo el peso de la persecución desencadenada por las leyes de Hitler. Tras el progrom de 1939, los dos hermanos de mamá huyeron a América. Nuestra abuela se refugió con nosotros, entonces tenía 73 años. Después de 1940, terminaron los buenos tiempos. Primero vino la guerra, luego la redención, enseguida la entrada de los alemanes a Holanda. Y así comenzó la miseria. Un decreto dictatorial siguió a otro y los judíos se vieron especialmente afectados. Tuvieron que llevar una estrella amarilla en su vestimenta. Entregar sus bicicletas y ya no podían viajar en tranvía, para no hablar de automóviles. Los judíos solo podían hacer compras 3 y 5 de la tarde. Y solo en tiendas judías. No podían salir a la calle después de las 8 de la tarde y tampoco salir a sus balcones o jardines después de esa hora. Los judíos tenían vendado los teatros y los cines, así como cualquier otro lugar de entretenimiento público. No podían ya nadar en las albercas públicas o practicar el tenis o el hockey. Yopi. Se les prohibieron todos los deportes. Los judíos tenían prohibido visitar a sus amigos cristianos. Los niños judíos deben acudir exclusivamente a escuelas judías. Así se amontonan las prohibiciones arbitrarias. Toda nuestra vida estaba sometida a este tipo de presiones. Yopi. Suele decirme, ya no me atrevo a hacer casi nada, pues siempre pienso que puede estar prohibido. Abuela murió en enero de este año. Nadie sabe cuánto la quería y cuánto la echo de menos. En 1934, ingresé al jardín infantil del colegio Montessori y después seguí allí. El año pasado tuve a la directora, la señora K, como jefa de mi clase. Al concluir el año, nos despedimos emocionadas y lloramos largo rato abrazadas. Margot y yo debimos proseguir nuestros estudios en el liceo judío a partir de 1941. Nosotros cuatro estamos bien ahora. Y así llegó el momento actual y prosiguió mi diario. Samado 20 de junio de 1942. Querida Kitty, comienzo de inmediato. Hay tanta pasahora. Papá y mamá han salido y Madgor está donde mi amiga jugando al ping-pong. Últimamente también yo me he aficionado bastante a ese juego. Dado que nosotros, los jugadores de ping-pong, somos extremadamente dados a tomar helados, nuestras partidas suelen terminar con una excursión a las heladerías todavía permitidas para los judíos. La Delphi y el Oasis nunca nos preocupamos demasiado por si llevamos suficiente dinero en el monedero, puesto que entre los clientes de las heladerías suelen haber amables caballeros de nuestro círculo de conocidos o algún admirador perdido. Los que siempre nos ofrecen más helado del que realmente podemos tomar. Supongo que debes sorprenderte oírme hablar de mi edad. A mi edad de admiradores, desafortunadamente, es un mal inevitable en nuestra escuela. Cuando un compañero me propone acompañarme a casa en bicicleta y se entabla una conversación, nueve de cada diez veces se trata de un muchacho enamoradizo y ya no deja de mirarme. Al cabo de un tiempo, el arrebato comienza a disminuir especialmente porque yo no presto demasiada atención a sus miradas ardientes y sigo pedaleando a toda velocidad. Cuando el joven no cesa en sus intenciones, yo me balanceo un poco sobre mi bicicleta. Se cae en mi cartera y el muchacho se ve obligado a bajarse para recogerla, tras lo cual me las ingenio para cambiar enseguida de conversación. Eso es lo que sucede con los más cándidos. Hay otros, por supuesto, que me tiran besos o se tratan de apoderarse de mi brazo. Pero esos equivocan el camino, bajo diciendo que puedo pasarme sin ninguna compañía. O bien me considero ofendida y le digo claramente que se vayan a su casa. Bueno, la base de nuestra amistad ha quedado establecida. Hasta mañana, Kitty. Ana. Domingo 21 de junio de 1942. Querida Kitty, toda nuestra clase tiembla, pues pronto se reunirá el consejo de profesores. La mayoría de los alumnos se pasan el tiempo haciendo apuestas sobre los que pasarán de curso. Nuestros dos vecinos de banco, Wim y Jackis, me han apostado el uno al otro su capital de vacaciones. No divierten mucho. A Miep, de Jong, y a mí. De la mañana a la noche se les oye decir, ¿tú pasarás? No. Sí. Ni las miradas de Miep, implorando silencio, ni mis accesos de ira correctora pueden calmarlos. Personalmente pienso que la mitad de nuestra clase debería repetir, visto el número de holgazanes que en la calle hay, pero los profesores son gente más caprichosa del mundo. Pero quizás, por esta vez, actúen en el sentido adecuado. En cuanto a mí, no tengo mucho miedo. Creo que saldré del paso. Me entiendo bastante bien con todos mis profesores, que son nueve en total. Siete hombres y dos mujeres. Y el viejo señor Kepler, el profesor de matemática, anduvo muy enfadado conmigo durante un tiempo porque yo charlaba demasiado. Finalmente me impuso un castigo escribir una composición sobre el tema. Una charlatana. Una charlatana. ¿Qué podía escribirse sobre eso? Ya veríamos luego. Después de haberlo anotado en mi cuaderno, traté de quedarme callada. Por la tarde en casa terminamos todos mis deberes. Mi mirada tropezó con la anotación de mi composición. Me puse a reflexionar, mordiendo la punta de mi estilográfica. Evidentemente yo podía con la letra grande, separando las palabras todo lo posible, garabatear algunos disparates y llenar las tres páginas fijadas. Pero la dificultad residía en demostrar de manera irrefutable la necesidad de hablar. Seguí pensando y de repente encontré la solución que me dejó satisfecha. Argumenté que la charla excesiva es un defecto femenino que yo me esforzaría por corregir un poco, aunque sin librarme de él totalmente, pues mi propia madre habla tanto como yo. Si no más. En consecuencia, poco puede hacerse por remediarlo, ya que se trata de un defecto heredado. Mi argumento hizo reír mucho al señor Kepler. Pero cuando en la clase siguiente yo reincidí en mi parloteo, me impuso una segunda composición tema. Una charlatana incorregible. Volví a salir del paso después, de lo cual el señor Kepler no se quejó durante dos lecciones. A la tercera realmente exagere. Ana Otro castigo por charlar. Tema Cuá, 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 dice la señora Patagua. Carcajada general Yo me echa a reír con mis compañeros, aunque sabía que mi imaginación estaba agotada sobre el tema. Necesitaba encontrar algo nuevo, algo original. La casualidad vino a mi ayuda. Mi amiga Sani Buena poeta Se ofreció a redactar la composición en verso De principio a fin Me alegré Kepler quería burlarse de mí Me vengaría burlonamente Yo de él Dos o tres veces mejor Los versos resultaron magníficos Se trataba de una mamá pata Y de un papacisne Con sus tres patitos Estos por charlar demasiado Fueron mordidos a muerte por su padre Afortunadamente la broma Agradó a Kepler Leyó el poema ante nuestra clase Y en varias otras acompañando la lectura con comentarios Desde entonces no he vuelto a ser castigada Kepler Solo bromea sobre el tema Tuya, Ana Miércoles 24 de junio de 1942 Querida Kitty Qué calor Todos nos sentimos sofocados Y con esa temperatura debo ir caminando a todas partes Recién ahora empiezo a comprender qué cosa tan maravillosa es un tranvía Pero a nosotros los judíos ese placer ya no nos está permitido Tenemos que valernos de nuestras piernas como único medio de locomoción A llenar ahora el almuerzo Tuve que ir al dentista que vive en Jan Luiken Stratt Bastante lejos de la casa Al regreso casi me dormí en clase Por fortuna La insistente del dentista Que es de veras comprensiva con nosotros Me dio de beber Solo nos permite utilizar la balsa para atravesar el canal Y eso es prácticamente todo En el muelle Joseph Israels Hay una barquita que hace por el servicio El barquero accedió de inmediato cuando le preguntamos No es por culpa de los holandeses que los judíos soportan tantas penurias Durante los feriados de semana La Semana Santa Me robaron la bicicleta Y papá entregó La de mamá A una familia amiga para que se la cuidaran Cuanto desearía no ir a la escuela Afortunadamente las vacaciones se acercan Una semana más de sufrimiento Y todo habría terminado Ayer en la mañana tuve una sorpresa bastante agradable Al pasar por delante de un depósito de bicicletas Oí que alguien me llamaba Dándome vuelta Vi a un muchacho encantador A quien había conocido la víspera En casa de mi amiga Eva Se aproximó con un poco tímido Y se presentó Harry Goldman Quedé ligeramente sorprendida Y incapaz de comprender bien que quería Era muy sencillo Harry deseaba acompañarme a la escuela ¿Cómo vas en la misma dirección? Está bien Dije yo De modo que caminemos juntos Harry tiene ya 16 años Y conoce muchos cuentos divertidos Esta mañana estaba nuevamente allí Y supongo que lo mismo ocurriría En los próximos días Tuya Ana Martes 30 de junio de 1942 Querida Kitty En realidad no he tenido tiempo de escribir nada hasta hoy Pasé la tarde del jueves en casa de unos amigos El viernes tuvimos visitas Y así sucesivamente hasta hoy Durante la semana Harry y yo hemos empezado a conocernos mejor Ya he Ya ha contado una buena parte de su vida Llegó a Holanda solo Y vive en casa de sus abuelos Sus padres se quedaron en Bélgica Harry tenía novia Fanny La conozco Es una modelo de dulzura Es una modelo de dulzura Y de aburrimiento Desde que se encontró conmigo Harry se ha dado cuenta de que Fanny Le da sueño Yo le sirvo pues De despertador O de estimulante Como tú quieras Nunca se sabe En qué puede uno ser útil en la vida El sábado en la noche Yopi Se quedó a dormir a casa Pero el domingo después de mediodía Se fue a reunir con Lías Y yo me aburrí Lo indecible Harry tenía que venir a verme al anochecer Pero me telefonó alrededor de las seis Atendí el teléfono para oírle decir Habla Harry Goldman Por favor, ¿puedo hablar con Ana? Sí, Harry Soy yo Buenas tardes, Ana ¿Cómo estás? Bien, gracias Siento no poder ir luego Pero tengo algo que decirte ¿Te molestaría que pasara por ahí dentro de diez minutos? Está bien Hasta luego Hasta luego Estaré en tu casa en dos minutos Me cambié de vestido Y me arreglé un poco Me arreglé el pelo Enseguida Me asomé a la ventana nerviosa Por fin lo divisé Tuve que dominarme Para no correr escaleras abajo Esperé hasta que sonó el timbre Bajé, abrí la puerta Y él fue derecho Al grano Escucha, Ana Mi abuela te encuentra demasiado joven para mí Y dice que debo salir con La lores Pero tú sabes que ya no me gusta Fanny No, no sabía ¿Pelearon? No, al contrario Yo le había dicho a Fanny que Puesto que no nos entendíamos muy bien Era inútil verse a cada momento Que ella podía seguir yendo a nuestra casa cuando quisiera Y que yo confiaba poder ir a la suya Como amigos Yo tenía la impresión de que ella frecuentaba a otros muchachos Por eso Hablé del asunto con Displicencia Ahora bien Eso no era verdad Mi tío me dijo que debo disculparme con Fanny Pero naturalmente Que yo no le creo necesario Y por eso he roto Desde luego esa no es más que una Entre varias razones Mi abuela insiste en que yo salga con Fanny Y no contigo Pero no pienso hacerlo Los viejos son a veces tan anticuados que No tienen arreglo Necesito a mis abuelos Pero en cierto sentido Ellos también me necesitan a mí Tengo libre la tarde del miércoles Porque mis abuelos me creen en clases de artesanía En realidad voy a reuniones de movimiento sionista Mis abuelos no me lo permitirían porque Están En contra del sionismo No soy partidario fanático Yo tampoco Pero el movimiento significa algo Y de cualquier modo me interesa Sin embargo En los últimos tiempos no me han gustado esas reuniones Y tengo la intención de dejarlas Iré allí por última vez El miércoles próximo En ese caso Yo podría verte siempre el miércoles en la tarde El sábado en la tarde Y en la noche Y el domingo en la tarde Y quizás con la frecuencia todavía Pero si tus abuelos se oponen No podrás hacerlo a espalda de ellos El amor siempre encuentra un camino En ese momento Al pasar delante de la librería de la esquina Vi a Peter Weasel Que hablaba con dos amigos Fue la primera vez En mucho tiempo que me saludó Eso me causó una inmensa alegría Harry y yo seguimos caminando Y por último nos pusimos de acuerdo Para una cita Yo debía concentrarme ante su puerta Y al día siguiente 5 para las 7 de la tarde Tuya Ana Viernes 3 de julio de 1942 Querida Kitty Ayer Harry vino a mi casa Para conocer a mis padres Yo había comprado una torta Biscochos y pasteles Para el té Había un poco de todo Pero ni Harry ni yo teníamos deseos De quedarnos quietos en una silla Sentados el uno al lado del otro Y nos fuimos a pasear Eran ya las 8 y 10 Cuando él me trajo a casa Papá estaba muy enojado Dijo que no debía regresar tan tarde Pues es peligroso para los judíos Encontrarse fuera después de las 8 Tuve que prometerle que En lo sucesivo Regresaría 10 para las 8 Mañana estoy invitada a casa de él Mi amiga Jofi Siempre Me hace bromas sobre Harry En verdad Yo no estoy enamorada Pero tengo el derecho De tener un amigo Nadie encuentra nada De extraordinario En que yo tenga un compañero Según la expresión de mamá Un cortejante Eva me ha contado Que una noche Estando Harry en casa de ellos Ella le preguntó ¿A quién prefieres? ¿A Fanny o a Ana? Eso no te importa Le contestó a él Durante todo el resto de la velada No tuvieron ya ocasión De hablar juntos Pero Al irse Él le dijo Si quieres saberlo Si quieres saberlo Prefiero a Ana Pero no se lo digas a nadie Y se fue Me doy cuenta De que Harry Se ha enamorado de mí Yo lo encuentro Lo encuentro divertido Y que cambia mi vida Margot Diría él Harry es un buen muchacho Opino lo mismo Y hasta algo más Mamá no termina De alabarlo Buen mozo Bien educado Muy amable Me encanta Que todo el mundo En casa Lo halle de su gusto Él también Ha simpatizado Con mi familia Pero encuentra A mis amigas Demasiado niñas Y tiene razón Tuya Ana Domingo 5 de julio De 1942 Querida Kitty La fiesta de graduación De curso transcurrió Como deseaba Mis notas Mis notas no son Del todo malas Tengo un insuficiente Un 5 en álgebra Un 6 en dos asignaturas Y en las otras Varios 7 y 2 8 10 es la nota máxima En casa En casa estaban muy contentos Pues a propósito De puntos Mis padres no son Como los demás Al parecer Les importa poco Que las notas Sean buenas o malas Para ellos Basta con que yo Esté bien Y me sienta feliz Y que no sea insolente Lo demás Según ellos Se arreglará solo En cuanto a mí Opino lo contrario Y no quiero ser Mala alumna Después de haber sido Admitida Provisionalmente En el liceo Puesto que He saltado un año Al salir de la escuela Montessori Pero con el traslado De todos los niños judíos En las escuelas judías El director del liceo Después de alguna presión Consintió En recibirme Lo mismo que a Liz A título de prueba Yo no quería defraudar La confianza del director El resultado de Margot Es brillante Como siempre Si la promoción Cum Laudi Existiera El liceo Ella ya Habría obtenido Tiene una cabecita Tan inteligente Papá En esos últimos tiempos Se queda a menudo en casa Porque ya no puede Bajar oficialmente Al negocio Que sensaron Tan desagradable Debe ser La de sentirse Inútil El señor Kupugis Ha retomado La empresa Travis Y el señor Kraler La firma Colin Y Sia El otro día El otro día Cuando nos paseábamos Alrededor de nuestra Plaza Papá Empezó a hablar De la Clandestinidad Decía que iba a ser Muy difícil Para nosotros Vivir completamente Separados Del mundo exterior Por qué hablar de eso Le pregunté Escucha Ana Repuso Tú sabes bien Que desde hace más de un año Nosotros transportamos Muebles Ropas Y en ser esa casa De otra gente No queremos Que nuestros bienes Caigan en manos De los alemanes Y menos Aún queremos ser Nosotros Quienes caigamos En sus garras No los esperaremos Para irnos No dejaremos Que nos detengan Pero papá ¿Para cuándo sería eso? Las palabras Y la seriedad De mi padre Me habían angustiado No te inquietes Nosotros Nos ocuparemos De todo Diviértete Y aprovecha Tu libertad Todo el tiempo Que aún puedas hacerlo Eso fue todo Ojalá Esos sombreros días Estén aún distantes Tuya Ana Miércoles 8 de julio De 1942 Querida Kitty Parece que hubiera pasado años Entre el domingo De la mañana Y hoy ¿Cuántos acontecimientos Como si el mundo entero Se hubiera trastornado De repente Sin embargo Ya ves Kitty Todavía vivo Y como dice papá Es lo principal Sí En efecto Vivo todavía Pero no me preguntes Dónde ni cómo Tú no comprendes Nada de nada Hoy ¿Verdad? Por eso me es necesario Primero contarte Lo sucedido A partir del domingo A la tarde A las 3 Harry acababa de irse Para volver más tarde Llamaron a nuestra puerta Yo no lo oí Porque estaba leyendo En la terraza Perezosamente Reclinada al sol En una silla de lona De pronto Margot Apareció por la puerta De la cocina Visiblemente turbada Papá ha recibido Una citación De la SS Cuchillo Mamá acababa de salir Para ir a buscar Al señor Van Damme Van Damme Es un colega De papá Y amigo nuestro Yo estaba aterrado Todo el mundo Sabe qué significa Una citación Imagino inmediatamente Los campos De concentración Las celdas Solitarias Y vamos a dejar Que llevaran Allí a papá Naturalmente No se presentará Dijo Margot Mientras que ambas Esperábamos en el salón El regreso De mamá Mamá ha ido A casa De los Van Damme Para saber Si podemos habitar Desde mañana Nuestro escondite Los Van Damme Se ocultarán Allí con nosotros Seremos siete Cayó el silencio Ya no podíamos Pronunciar una palabra Más pensando En papá Que no sospechaba Nada Había ido a visitar A unos ancianos Al hospicio judío La espera La tensión El calor Todo eso Nos hizo callar De repente Llamaron Es Harry Dije yo No abras Dijo Margot Reteniéndome Pero no era necesario Oímos a mamá Y al señor Van Damme Que hablaban con Harry Antes de entrar Y que luego Cerraban la puerta Atrás de ellos Cada vez que sonaba El timbre Margot O yo Bajábamos Muy sigilosamente Para ver si era papá Nadie más debía Ser recibido Van Damme Quería hablar A solas con mamá De modo que Margot Y yo Dejamos la habitación En nuestro dormitorio Margot confesó Que la citación No era para papá Sino para ella misma Asustada de nuevo Empezó a llorar Margot Margot Tiene 16 años Quieren pues Separar De sus familias Y llevarse A muchachas De su edad Afortunadamente Como mamá Ha dicho Noira Papá al hablarme De la clandestinidad Sin duda Hacía alusión A esta Eventualidad ¿Ocultarse? ¿A dónde iríamos? ¿A ocultarnos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿O en una casa? ¿O en una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podía Formular estas preguntas Porque se me iban Acudiendo Unas tras otras Margot Y yo Nos pusimos a Guardar Lo estrictamente Necesario En los bolsos Del colegio Empecé por meter Este cuaderno Enseguida Mis rizadores Mis pañuelos Mis libros de clase Mis peines Viejas cartas Estaba obsesionada Por la idea De nuestro escondite Y puse las cosas Muy Inconcebibles No lo lamento Porque me interesan Malos recuerdos De los vestidos Por fin A las cinco papas Regresó Telefoníamos Al señor Cupuis Para preguntar Si podía venir A casa Esa misma noche Van Damme Partió En busca De Miep Miep Está empleada En las oficinas De papá Desde 1933 Y es nuestra Gran amiga Lo mismo Que Henk Su flamante Esposo Miep Vino a llevarse Su cartera Llena de zapatos De vestidos De abrigos De medias De ropa interior Prometiendo Volver a la noche Luego se hizo La calma En nuestra vivienda Ninguno De los cuatro Tenía ganas De comer Hacía calor Y todo Parecía Extraño Nuestra Nuestra gran Sala Del primer Piso Había sido Subalquilada A un tal Señor Goodsmith Hombre Divorciado Que pasaba De los treinta Y que al parecer No tenía Nada que hacer Esa noche Porque no Logramos liberarnos De él Antes de las diez Todos los intentos Disimulados Para hacerle marchar Antes habían Resultado vanos Miep Y Henk Van Santen Llegaron A las once Para volver A irse A medianoche Con Medias Zapatos Libros Y ropa interior Metidos En la cartera De Miep Y en los bolsillos Profundos De Henk Yo estaba Extenuada Y aún Dado me cuenta De que Era la última noche Que iba a pasar A mi cama Me dormí De inmediato A la mañana siguiente A las cinco y media Mamá me despertó Por suerte Hacía menos calor Que el domingo Gracias a una lluvia tibia Que iba a persistir Todo el día Cada uno de nosotros Se había vestido Como para vivir En el refrigerador Con el fin de llevarse Todas las ropas posibles Ningún judío En esas circunstancias Hubiera podido salir De su casa Con una Valija llena Yo llevaba Puestos Dos camisas Tres calzones Un vestido encima Una falda Una chaqueta Un abrigo de verano Dos pares de medias Zapatos acordonados Una boina Una bofanda Y otras cosas más Me ahoga Antes de partir Pero nadie se preocupa Por eso Margot En su cartera Llena de libros De clase Había sacado Su bicicleta Para seguir A mi app Hacia un destino Desconocido Al menos En lo que a mí Se refiere Como ves Yo seguía Sin saber Donde quedaba Un lugar misterioso Que nos refugiáramos A las siete y media Cerramos la puerta De nuestra casa El único ser viviente Al que puede decir Adiós Fue mi gato Que iba a encontrar Un buen hogar En casa de vecinos Según nuestras últimas Instrucciones En una breve carta Al señor Goodsmith Dejamos en la cocina Algo de carne Para el gato Y la valija Del desayuno Las camas Quedaron deshechas Todo daba La impresión De una partida Precipitada Pero ¿Qué nos importaban Las impresiones? Teníamos que irnos A todo trance Salir de ahí Partir hacia Un lugar seguro Lo demás No contaba Ya para nosotros La continuación Mañana Tuya Ana Jueves 9 de julio De 1942 Querida Kitty Nos pusimos en camino Bajo la lluvia Tupida Papá y mamá Llevando cada cual En una bolsa De provisiones Llena De toda clase De cosas Colocadas De cualquier modo Y yo Con mi bolso Repleto De Cosas A reventar Las personas Se dirigían A su trabajo Nos miraban Compasivamente Sus rostros Expresaban El pesar De no poder Ofrecernos Un medio De transporte Cualquiera Nuestra estrella Amarilla Era lo bastante Elocuente Durante el trayecto Papá y mamá Me revelaron En detalle La historia De nuestro escondite Desde hace Varios meses Habían hecho Transportar Pieza por pieza Una parte De nuestros muebles Lo mismo Que ropa de casa Y parte De nuestra Indumentaria La fecha prevista En nuestra desaparición Voluntaria Había sido fijada Para el 16 de julio A raíz De la situación Hubo que adelantar Diez días Para nuestra partida De manera que Íbamos a contentarnos Con una instalación Más bien Rodimentaria El escondite Estaba en el inmueble De las oficinas De papá Es un poco difícil Comprender cuánto No se conocen Las circunstancias Por eso Tengo que dar Explicaciones El personal De papá No era numeroso Los señores Clarer O Cupuis Luego Miap Y por último Eli Bosin La Taquicatilografía De 23 años Todos los cuales Estaban al corriente De nuestra llegada Al señor Bosin Padre de Eli Y los dos muchachos Que le secundaban En el depósito No habían sido Puesos al corriente De nuestro secreto El edificio Estaba constituido En la siguiente manera En la planta baja Hay un gran almacén Que sirve de depósito Al lado de la puerta Del almacén Está la puerta De entrada De la casa Detrás de la cual La segunda puerta De acceso A una escalerita Subiendo esa escalera Se llega ante una puerta En parte de vidrio Esmeraldado En el que se lee Contabilidad En letras negras Es el escritorio Que da al canal Una amplia sala Muy clara Con archivo De las paredes Y ocupada Por un personal Actualmente reducida A tres Ahí es donde Trabajan durante el día Eli, Miep Y el señor Copwiz Atravesando Una especie De vestuario Donde hay un cofre Y un gran armario Que contiene La reserva De papeles Sobres Etcétera Se llega A una pequeña habitación Bastante oscura Que da al patio Antes era la oficina Del señor Clarar Y el señor Van Dam Y ahora es el reino Del primero Además Puede llegarse A la oficina Del señor Clarar Por una puerta Variada Al final Del vestuario Que se abre Desde el interior De la oficina Y no desde afuera Por la otra salida De la oficina Del señor Clarar Hay un corredor Estrecho Y se pasa enseguida Por delante De la Carbonera Y subiendo Cuatro escalones Se llega al fin Al aposento Que es El orgullo Del inmueble En cuya puerta Se lee Privado Allí se ven Muebles oscuros E imponentes El linoleo Cubierto de hermosas Alfombras Una lámpara Magnífica Un aparato De radio Todo en primer orden Al lado De esta habitación Una gran cocina Espaciosa Con un fogón De gas Con dos hornillas Y una pequeña caldera Para baño Al lado De la oficina El WC Ese es el segundo piso El corredor De la planta baja Hay una escalera De madera blanca Al cabo De la cual Se encuentra Un rellano Que forma también Corredor Allí también Hay puertas A derecha A izquierda De la izquierda Lleva enfrente La casa Donde hay grandes habitaciones Que sirven de depósito Y almacén Y allí Pueden subirse Al desván Puede llegarse También a las habitaciones Delanteras Por la segunda puerta De la entrada Trepando Por una escalera Empinada Bien holandesa Como para quedarse Todos los huesos La puerta De la derecha Lleva nuestro anexo secreto Nadie en el mundo Sospecharía Que esta simple puerta Pintada de gris Disimulada Tantas habitaciones Se llega a la puerta De entrada Subiendo algunos peldaños Al abrirla Se entra En el anexo Frente a esta puerta De entrada Una escalera Empinada A la izquierda Un corredorcito Lleva una habitación Que se ha transformado En el hogar De la familia Así como en la alcoba Del señor La señora Frank Al lado Un cuarto Más chico Es el estudio Y alcoba De las señoras Frank A la derecha De la escalera Hay una habitación Sin ventana Con mesa Con mesa De tocador Para las Ablusiones Hay también Un pequeño reducto Donde se ha instalado El WC Lo mismo Una puerta Con acceso Al dormitorio Que yo comparto Con Margot Al abrir la puerta Del rellano Del tercer piso Sorprendente Encontrar tanto espacio Y tanta luz En el anexo De una casa Tan vieja Las casas Que bordean Los canales De Amsterdam Son las más Antiguas De la ciudad Esta gran habitación Equipada Con una cocina De gas Y un fregadero Que antes sirvió De laboratorio Está destinada A hacer el dormitorio De los esposos Van Dam Así como la cocina Sala Comedor estudio Taller Un cuartito Pegado al corredor Serviría de alcoba Para Peter Van Dam Hay un desván Tan grande Como las habitaciones Que sirven De depósito En el piso De abajo Y ya te he demostrado En su totalidad Nuestro hermoso Anexo secreto Tuya Ana Vierno 10 de julio De 1942 Querida Kitty Seguramente te he aburrido Con esa larga Y fastidiosa Descripción De nuestra nueva vivienda Pero aún así Me parece importante Que tú sepas Dónde hemos venido a parar Ahora la continuación De mi relato Porque Claro No había terminado Tan pronto Como llegamos a la casa Sobre Prince en Grach Mi app Nos hizo subir Al anexo Cerró las puertas Detrás de nosotros Y quedamos solos Como había llegado En bicicleta antes Margot Nos aguardaba Ya en nuestra Gran habitación Así como las Otras Se encontraban En un desorden Inimaginable Todas las cajas Trasladadas Al escritorio En el transcurso De los meses Precedentes Yacían en el suelo Sobre las camas Por todas partes En el cuartito Ropa de cama Farazadas Etcétera Se apilaban Hasta el techo Había que ponerse A trabajar Inmediatamente Si queríamos dormir Esa noche En lechos Decentes Ni mamá Ni Margot Se hallaban En condiciones De cooperar Se dejaron caer Sobre los colchones Agotados Y Desdichadas Mientras que Papá y yo Los Ordenadores De la familia Queríamos comenzar Al momento Todo el día Estuvimos vacilando Cajas Vaciamos cajas Arreglamos los armarios Poniendo orden Para por fin Caer muertos De fatiga En camas Bien hechas Y bien limpias No habíamos comido Nada caliente En todo el día Cosa que no nos había Preocupado en absoluto Mamá y Margot Se sentían Demasiado cansadas Y deprimidas Como para comer Y tanto papá Como yo Estábamos excesivamente Ocupados Para pensar en eso El martes A la mañana Reanudamos El trabajo Inacabado Elie Y mi Se ocupaban De nuestro Aprovisionamiento Habían ido Buscar las raciones Papá Preparó Un rudimentario Enmascaramiento De las luces Para impedir Que Nos vieran Desde afuera Fregamos Y lavamos El piso De la cocina Hasta el miércoles No tuve Un minuto Para pensar En la convulsión Que de la noche A la mañana Cambiaba Completamente Mi vida Por fin He encontrado Un momento De tregua Para Contarte Todo esto Y para Darme cuenta También De lo que Me ha sucedido Y de lo que Puede Ocurrir Todavía Tuya Ana Sábado 11 de julio De 1942 Querida Kitty Ni papá Ni mamá Ni Margot Han podido Habituarse Aún Al Carillón Del Wester Tur Que Suena Cada cuarto De hora A mí me pareció Maravilloso Desde el primer momento Sobre todo De noche Cuando un sonido Familiar Da Aliento Te interesa Quizás saber Si me gusta Mi escondite Debo decirte Que yo misma No lo sé aún Creo firmemente Que nunca podré Considerarme En mi hogar En esta casa Lo que no significa Que ella sea lúgubre Tengo más bien La impresión De que estoy En una Pensión Muy curiosa Tal opinión A propósito De un escondite Puede parecerte Extraña Pero yo no lo veo De otra manera Nuestro anexo Es ideal Como refugio Aunque Inclina Para un lado Y es húmedo No se encontraría Un escondite Tan cómodo En el resto Del Amsterdam Y quizás En toda Holanda Nuestro dormitorio Con sus Paredes listas Parecía Desnudo Gracias a papá Que con antelación Trajo mis fotos De artistas De cine Muy postales Puede poner manos A la hora Con cola Y pinceles Y he ilustrado Profusamente Mi cuarto Queda mucho más alegre Y cuando lleguen Los Van Dam Veremos lo que se puede Hacer con Madera Del desván ¿Acaso sea posible Para sacar de ella Algunos Aromaritos Y estantes? Mamá y Margot Se han repuesto Un poco Ayer por primera vez Mamá se sintió Lo suficientemente bien Como para hacer Una sopa de arvejas Pero charla Que charla Se olvidó de ella A tal punto Que fue imposible Arrancar de la Cacerola Las arvejas Carbonizadas El señor Cupuis Me ha traído Un libro Buikebur De Huet Anoche Los cuatro Fuimos a la oficina Privada Para ir A oír La radio De Londres Yo estaba tan Preocupada Pensando que Alguien pudiera Oírla Que literalmente Supliqué a papá Que volviéramos Arriba Al anexo Comprendiendo Mi angustia Mamá subió Conmigo También en otros Casos Tenemos mucho Miedo de ser Oídos O vistos Por los vecinos Confeccionamos Cortinas El primer día De nuestra llegada No son cortinas Propiamente dichas Compuestas como Están De retazos De tela Diferentes En cuanto a la forma El color La clase Y el diseño Papá y yo Cosimos estos retazos Con la torpeza De los Profanos En el oficio Estos ornamentos Abigarrados Aún sido sujetos Con chinches A las ventanas Y ahí Quedarán Hasta que Salgamos De aquí El edificio De la derecha Está ocupado Por una gran Casa mayorista Y el de la izquierda Por un fabricante De muebles ¿Podrán oírnos? Nadie se queda En esos inmuebles Después de las horas De trabajo Pero no hay que Fiarse Hemos prohibido A Margot Que tosa De noche Pues Ha pescado Un fuerte Resfriado Y La Tiborramos De Codaina Pienso Con alegría Que la llegada De los Van Dan A quienes Esperamos El martes Será más divertido Y habrá menos silencio Es sobre todo El silencio Que me asusta Por la tarde Y por la noche Daría cualquier cosa Para que uno De nuestros Protectores Viniera a dormir aquí No te imaginas Cuán opresivo Resulta el hecho De que no Pueda salir Nunca Y tengo Muchísimo Miedo De que seamos Descubiertos Y fusilados Durante el día Debemos caminar Silenciosamente Y hablar en voz baja Para que no Nos oigan En el depósito Me llaman Tuya Ana Viernes 14 De agosto De 1942 Querida Kitty Así un mes Te dejé Pero en verdad No había bastantes No había bastantes Novedades Para contarte Los Van Dam Llegaron el 13 De julio Y los esperábamos El 14 Pero como los alemanes Habían empezado A inquietar Una cantidad De gente El 13 Y el 16 Con citaciones A diestro Llegar media Media hora La señora Provocó Su sitio Su sitio Fijo Debajo Del diván ¿Qué le sirve De cama? El señor Van Dam No había traído El orinal Sino su mesa Plegadiza Para el té Desde el comienzo Hicimos todas las comidas Juntos En una atmósfera De cordialidad Después de tres días Todos sentimos Que no habíamos Transformado En una sola familia Era evidente Que habiendo Formado Aún parte De Durante toda la semana De los habitantes Del mundo exterior Los Van Dam Tenían muchas cosas Que contarnos Entre otras Lo que más Nos interesaba Era que Había sido De nuestra casa Y el señor Goatsmith El señor Van Dam Nos relató Lo siguiente Nos relató Lo siguiente El señor Van Dam El lunes Por la mañana El señor Goatsmith Me telefonó Para preguntarme Si podía Pasar por su casa Cosa que hice Inmediatamente Estaba muy nervioso Me mostró Una cartita Dejando Una cartita Dejada Por los Frank Y me mostró Se mostró Dispuesto A llevar El gato A casa De los vecinos En lo que Estuve de acuerdo El señor Goatsmith Temía una Investigación Y por eso Examinando Todas las habitaciones Poniendo en ellas Un poco de orden También despejaríamos La mesa Del desayuno De pronto Observó Sobre el escritorio De la señora Frank Un anotador En la cual Estaba escrito Una dirección De Maastricht Aún sabiendo Que le había dejado Intencionalmente Simulé sorpresa Y susto Rogando al señor Goatsmith Que quemara Aquel maldito papel Sin tardanza Aunque todo el tiempo Simuló No saber nada Cerca de la desaparición De ustedes Después de haber visto Aquel trozo de papel Se me ocurrió Una cosa Señor Goatsmith Señor Goatsmith Dije Me parece recordar Algo que Podría estar relacionado Con esta dirección Un oficial De la jerarquía Se presentó En la oficina Hace alrededor De seis meses Estaba destinado A la región De Maastricht Parecía ser un amigo De juventud Del señor Frank Y le prometo Ayudarlo En caso necesario Dije que Según todas Las probabilidades Aquel oficial Había debido Mantener su palabra Facilitando De una u otra manera El paso De la familia Frank A Suiza A través de Bélgica Le recomendé Que contara Eso A los amigos De Frank Que pidieran Noticias De ellos Aunque Sin hablar Necesariamente De Maastricht Enseguida Me marché La mayoría De los amigos De ustedes Han sido Puesos al corriente Lo he sabido Por diversos Conductos Nosotros Encontramos Esta historia Muy divertida Y nos reímos Aún más De la fuerza De imaginación De la gente De la que Nos quedaban Prueba Otro relato Del señor Van Dam Así hubo Quienes Nos vio partir A las cuatro Al romper el alba Montados en bicicleta Y una señora Que pretendía Saber A ciencia cierta Que habíamos sido Metidos En un auto Militar En plena noche Tuya Ana Viernes 21 de agosto De 1941 Querida Kitty La entrada En nuestro escondite Ha sido ahora Adecuadamente disimulada Al señor Caraller Era el Al parecer De colocar De colocar un armario Delante de la puerta De la entrada Hay muchos Llanamientos A causa De las bicicletas Ocultas Un armario Giratorio Que se abriera Como una puerta El señor Bosen Se ha esforzado Como Evanista Para la fabricación De este Armatoste Entre tanto Fue puesto El corriente De nuestra Permanencia En el anexo Y se muestra Servicial A más no poder En este momento Para poder llegar A las oficinas Hay que Incorvarse primero Y luego saltar Porque los peldaños Han desaparecido Al cabo de tres días Todos teníamos Chichones Porque chocábamos Ciegamente Contra el bajo Dintel De la puerta Por eso El reborde Pusimos Un paragolpes Una bolsita Llena de Virutas Veremos Cómo resulta Esto No hago Gran cosa En materia De estudios He decidido Prolongar Mis vacaciones Hasta septiembre Luego Papá Será mi Profesor Pues Temo Haber olvidado Mucho De cuánto Aprendí En la escuela No hay que Contar Con cambios En nuestra vida No me entiendo En absoluto Con el señor Van Damme En cambio Él quiere mucho A Margot Mamá me trata A veces Como a una criatura Lo que me parece Insoportable Fuera de eso Nos vamos No vamos mal Peter sigue Sin angustiarme Él Peter sigue Sin gustarme Es tan aburrido Se la pasa Tendido En la cama La mitad del tiempo A veces Hace algún Trabajo De carpintería Y luego Vuelve a la cama Qué tonto El tiempo Es hermoso Y a pesar De todo Lo aprovechamos Soleándonos Sobre un Catre En el desván Por donde El sol Entra a raudales A través De una Claraboya Claraboya